Hola amigos, agradezco los elogios, muchas gracias por suscribirse, se han suscrito casi 70 personas, me notifica YouTube, quiero que sigamos creciendo, por lo tanto yo Darío Medina te invito a ser parte, anótate, suscríbete, deja tu comentario y seguimos con el rock y el blues y un poco de metal, chao ¡Gracias!